Les seguimos esperando. Ustedes pueden ver acá, amigos, si me siguen, tenemos estas bucatacas especiales en primera fila de la Procuraduría donde estamos esperando a nuestro invitado a Pablo Reza, a Jorge Quiroga, a Samuel Rodriometina, a Adia Pellegas, a Conade, a Todos los que han dicho que ha habido fraude aquí les estamos esperando. Aquí. Porque aquí tenemos que ver si efectivamente ha habido fraude y que lo demuestre. Ese informe preliminar de la obra que no es auditoría. Este informe pertenece a generar un golpe de visitar. Se va a confrontar con la verdad. Y aquí los jóvenes o los que no tenemos ninguna injerencia pues pertenecen al ámbito académico y están dando cuenta que efectivamente si ha existido una observación o de alguna manera ha existido algún tipo de problema. pueden tener que ver en el círculo de los hombres y un ojo no es verdad.